La Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó hoy al exdirector ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Honduras, INVEST-H, Marco Bográn, luego que la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción presentara primer requerimiento fiscal por malversación de caudales públicos en compras hechas durante la emergencia de la COVID-19. El Ministerio Público en el marco de las 22 líneas de investigación por compras de emergencia durante la pandemia del COVID-19, las cuales representan un arduo trabajo investigativo por parte de los equipos conformados dentro de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción y la ATIC, en donde se destaca la labor de peritos, investigadores y fiscales, informó que hay trabajos complejos requiriéndose en ellos información que ha sido solicitada a otros países como Turquía, Guatemala, Estados Unidos y Panamá. El Ministerio Público cuestionó que la Oficina de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia informara en medios de comunicación sobre la presentación del requerimiento fiscal y solicitud de orden de captura en una de las líneas de investigación del caso INVEST-H. Este proceder contribuye a alertar acusados y que puedan evadir la justicia. En ese sentido, manifiesta el Ministerio Público que se ha presentado el primer requerimiento fiscal contra Marco Antonio Bogorán Corrales, exdirector de INVEST-H y Alex Alberto Moraes Girón, administrador de INVEST-H, por suponer los responsables a título de autores de la Comisión del Delito de Malversación de Caudales Públicos en Perjuicio de la Administración Pública. De acuerdo con la relación de hechos en este caso, el pasado mes de marzo cinco funcionarios de INVEST-H iniciaron una gira de trabajo a diferentes ciudades del país donde estarían ubicados los hospitales móviles comprados a Turquía. Al terminar sus labores y regresar a la capital se les informó que por quince días estarían alojados con todos los gastos pagados en un hotel de la ciudad. Argumentándose que se hacía como parte del aislamiento que los protocolos de bioseguridad exigían para personas que habían tenido contacto con pacientes positivos de COVID-19. Gastándose del presupuesto de infraestructura había la cantidad de 101.199 lempiras con 40 centavos. Fue así que las investigaciones determinaron que tanto el señor Bográn como Moraes Girón, con pleno conocimiento y voluntad, efectuaron un mal manejo de los recursos, ya que los fondos no fueron usados para la pandemia sino para hospedar y alimentar a cuatro funcionarios de INVEST-H en un hotel de lujo. Esto a pesar de que ya existía un centro de aislamiento en la Villa Olímpica de Tegucigalpa. En este requerimiento fiscal, el Ministerio Público solicitó al juez se librara orden de captura y se pedirá la detención judicial y oportunamente la prisión preventiva conforme a lo que establece el artículo 178 numeral 2 del Código Procesal Penal en donde se hace referencia a la posible obstrucción de la justicia por parte del imputado En vista de que el señor Marco Bográn está siendo investigado en otros casos, el Ministerio Público reitera a la población que su trabajo lo realiza seria y responsablemente, que, al contar con todos los elementos probatorios que sustenten un requerimiento fiscal científicamente bien elaborado y que se reciba la información solicitada por medio de la Asistencia Jurídica Internacional a cuatro países, en algunas de las líneas de investigación. Estos serán presentados ante juez competente para deducir la responsabilidad a las personas imputadas. Un reporte especial para El Reportero. Honduras. El presidente en de la Asistencia Jurídica Internacional, en las líneas de la Asistencia Jurídica Internacional, en la línea de las líneas de la Asistencia Jurídica Internacional Gracias por ver el video.